¿Qué hay gente? Estamos de vuelta en el Minecraft, modalidad de Skywars y estamos en un mapa que no habíamos probado hasta ahora, que se llama Taiga. Vale, bajamos. Nos hacemos un montonazo de daño para variar. Madre mía, y empezamos bien. Vamos a ver, casco, chera. Debería haber más cofres, hay más cofres. ¡Ábrete! ¡Madre mía, esto sí que es un cofraco! Vamos a ver, lo primero. La espada, en posición. El cubo de agua también, a mano. Que el tío este nos la quiere liar, pero... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Agua! ¡Agua! ¡No! ¡No, cubo de agua! ¿Por qué me has hecho esto? Pues empezamos pillando. Sí, señor, así como si nada. Primera partida que no ha salido muy bien. Ahora volvemos en un segundo intento. Allá vamos, con el segundo intento. Vamos a ver si lo conseguimos. Por lo menos intentaremos matar a alguno antes de pillar. Porque pillar sabemos que vamos a pillar. Vale, 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 vale. Eso por aquí. Cofre por aquí. No tenemos arma. No tenemos ningún arma. Vale. Yo ya. Por favor, dime que hay otro cofre. Por favor, dime que hay otro cofre. Por favor, dime que no hay absolutamente nada. Y todo lo que tenemos es una poción de regeneración. Y hay gente muriendo. Por favor. Turu. Turu, turu. Turu, turu. Escondiendo el tag. Damos que no nos vean. Vamos. Me acabo de dar cuenta de que estoy haciendo el tonto de una manera increíble. Es decir, puedo hacer esto. ¿Qué es una mierda? Sí, es una mierda. Pero es mi mierda para pegar. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. No entiendo por qué ahí no había ningún cofre. Es decir, que le haya tocado ahí. Pobre hombre. Claro que también el cofre que nos ha tocado a nosotros era para ti. A los chuletones. Más cosas. Más cosas. Todo lo que podamos conseguir. Bienvenidos. No, 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 no. Tiene mejor arma que nosotros. Hace más daño que nosotros. Y por supuesto hemos terminado pillando. Se ha gastado la... Bueno, tiene sentido. Acaba de salir de la batalla. Vale, tercer intento. Vamos a ver cómo van las cosas. Tercer y último intento. Conseguiremos la gloria. O nos quedaremos ahí tirados. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. Nada está decidido. Sorpreso. Casco S. Espada aquí. Esto fuera. Comida. Bloques. Zanita. Eso fuera. Comida y comida. Eso no me interesa. Madera aquí. Porción de veneno aquí. Y los bloques sí puedo tener de madera mejor. Perfecto. Alguien tiene un arco por algún lado. Y no me hace nada de ilusión. Y ese tío hace como que no me ve. Y a lo mejor sí que me ve. ¡Salta! Uno menos. No sé si han intentado tirarme a mí. Hay uno en el centro. Nada por aquí. Soy tonto perdido. Es decir, puedo hacer... Bueno, no hay mesa de crafteo. Sí que hay mesa de crafteo. Por favor, ¿cómo no va a haber mesa de crafteo si tengo bloques de madera? ¿Veis por dónde voy, no? Si no lo veis... Lo vais a ver enseguida. ¡Madre mía, por favor! Ahora que el del arco se ha olvidado de mí. Cortamos. Revisamos. Un arco. Un arco. Un arco. Solo tenemos dos flechas, pero tenemos un arco. ¡Madre mía, por favor! Que nos estamos haciendo fuertes por momentos. ¡No! 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 Hemos matado a uno. Nos hemos cubierto de gloria y hemos muerto. ¿Por qué mundo cruel? Bueno, espero que os haya gustado. Por lo menos hemos matado el básico. El de no vamos a ser los pringados que no maten a nadie. Nos vemos en futuros vídeos y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!